Poquito de todos, creo que hace mucho para ellos, entonces es lo que andamos haciendo. Fundación RCG una vez más se solidariza con la población que por alguna circunstancia requiere de ayuda. Hoy nuestro compromiso es con los acuñenses, quienes el pasado lunes 25 de mayo, un tornado terminó con todo el patrimonio de cientos de familias de colonias del sur poniente de esta ciudad fronteriza. Es por ello que por instrucciones de la señora Lorena de los Santos, presidenta de la fundación, se inició una campaña para recolectar víveres. Toda la familia de RCG Radio, Televisión e Internet estuvieron en el estacionamiento de Plaza Real Saltillo, recibiendo los donativos. El licenciado Raúl Carlos González, en representación de la presidenta, agradeció a nuestros televidentes y radioescuchas el apoyo. Así es, estamos aquí a nombre de don Roberto C. González y de la señora Lorena de los Santos, agradeciendo a toda la gente que se tomó el tiempo de venir aquí a las instalaciones de Plaza Real Saltillo, donde estuvimos recaudando despensas, estuvimos recaudando lo que es víveres, agua, para toda la gente que lo necesita en la ciudad de Acuña. Un grupo de voluntarios de la preparatoria Liceo Sor Juan Inés de la Cruz, además de entregar su donativo, dieron su tiempo para separar los víveres que se estuvieron recibiendo. Nos dimos cuenta de la noticia que pasó en Acuña y se nos hizo muy grave, entonces nos solidarizamos y quisimos apoyar a este movimiento para que salga adelante la ciudad de Acuña. Nos enteramos de lo que estaba pasando y como institución decidimos venir a apoyarnos, solo trayendo cosas, comida y todo eso, vinimos a acomodar y apoyar a la demás gente. Sí, aquí estamos apoyándolos, estamos desde la tarde hasta donde le vayan a dar, con los muchachos aquí bien animados y tratando de ayudar en lo que más podamos por nuestros hermanos allá en Acuña. Gracias a los donadores por sumarse a esta causa, que dará un gran apoyo a nuestros hermanos damnificados. Hemos venido de Yondir, las donaciones de todos los empleados. Sí, pues eso es algo que deben de hacer, todos van a ayudar. Pues hoy por ellos, mañana sabrá Dios. Los apoyen también, que ellos necesitan ahorita mucha ayuda, y pues un granito de arena que pongan, pues puede ayudarlos bastante ahí. Acuña pronto estará de pie, con las manos solidarias de cada una de las personas que de alguna forma han apoyado. Pues que no están solos, que estamos orando y pues ojalá de algo sirva lo poquito que estamos dando y sobre todo en oración estamos orando por ellos. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Sandra Gómez.